Quiero, corazón, hablarte a solas Del dolor y de la pena Que me ahoga lentamente En esta confesión Quiero que escuches La oración de un alma entera Que te adora eternamente Con la tristeza en el rostro reflejada Mil lágrimas mis ojos derramaban Y levantando hacia el cielo la mirada Roque perdón por todos mis pecados Calla, calla corazón No digas nada del dolor Mide la pena La pena que te mata Lentamente Con la tristeza en el rostro reflejada Mil lágrimas mis ojos derramaban Y levantando hacia el cielo la mirada Roque perdón por todos mis pecados Calla, calla corazón No, no digas nada Del dolor Ni de la pena La pena que te mata Lentamente Lentamente En la tristeza en el rostroblemании Gracias.